El equipo tiene que mirarse a sí mismo, realizar su juego. Está claro que el Tenerife viene en una dinámica muy positiva. Viene a ganar en el campo el Valladolid 0-2 y haciendo un buen juego. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero yo creo que haciendo nuestro juego tenemos muchas opciones de llevarnos el partido. Es verdad que la derrota contra el Alcorcón fue un poco dolorosa, porque veníamos de hacer un buen partido contra Las Palmas y corregimos ya los errores durante la semana. Y ya simplemente estamos centrados en el partido del domingo. Y tenemos muchas ganas y el partido del Alcorcón está olvidado. Hemos corregido los errores y vamos con todo al Eliodoro. Como han ido comentando mis compañeros y el míster, la cara negativa puede ser a veces errores en salir a balón, que nos perjudican. El otro día también, cuando hicimos lo más difícil del partido, que es empezar ganando, solo tardaron diez minutos en encajar ellos el gol. Y creo que ahí tenemos que ser un equipo un poco más experto en aguantar el resultado y dejar que el partido pase. Bueno, sabemos también que el Tenerife, si le dejas jugar, son jugadores muy buenos y saben jugar, pero también tienen como idea de juego a veces replegar y salir a la contra. Entonces nosotros tendremos que estar muy atentos a las pérdidas y sabemos que es un partido también que tendremos que meter el balón dentro para luego sacarlo fuera. Bueno, pues el cambio es grande, se nota que el ritmo del juego es mucho más alto. A nivel personal, bueno, estoy contento porque estoy teniendo los minutos, como tú comentas, y mi objetivo es seguir aportando mi granito de arena al equipo y seguir podiendo ayudar al equipo en todo lo que pueda. Bueno, a nosotros sí es verdad que nos gusta jugar en casa con nuestra gente y bueno, lo que toca es jugar fuera y creo que no tiene que ser una excusa el ir al campo del Tenerife, sino como una motivación, ¿no? Y creo que tenemos que ir ahí fuera y tenemos que traernos los tres puntos. Bueno, es verdad que Messi es un jugador muy importante, ¿no? Y se notará su baja este fin de semana, pero creo que tenemos más jugadores y creo que el míster decidirá poner al jugador correcto en su posición, ¿no? ¡Gracias!